Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados en el distribuidor La Araña en sentido Katia Caricuao. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ubicaron los cuerpos debajo de una rampa en el distribuidor La Araña y al no portar sus pertenencias las víctimas no han podido ser identificadas. Sin embargo, los funcionarios policiales indicaron que se trata de dos hombres entre 20 y 30 años. Debido a que ambos cuerpos presentaban un impacto de bala en la frente, se presume que el móvil pudo ser la venganza.